Estaban tiradas, ese que tumbaron de azul estaban tirando Por aquí va uno Ese tipo no tiene placa, cabrón En vez de tumbar del trot Me maté Están viajando aquí, macal Está crack uno, cabrón Macal, están aquí en una mierda de esas de las mierdas estas, cabrón Tumbado uno Ahí hay uno tumbado, cabrón Por aquí está el otro Por aquí, macal, aquí Está mal tío Está mal tío Ese es el que queda, cabrón Está mal tío 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 Está mal tío